Ven a beber conmigo en doce copas Doce campanas esta medianoche Escucharás al bronce congelado Taniendo nuestro adiós con doce voces Ven a besar conmigo en doce copas La nieve amarga que fundió el invierno Sobre la altura de mis sienes Y este desamparado corazón que tengo Ven a morder conmigo en doce gritos Los labios de un dolor ya redoblado Será la última boca que tú veces Cuando vayas camino del ocaso No bien bebas conmigo el sorbo amargo En la voz gris de los metales ciegos Vendrá esta medianoche repicando La eternidad de nuestros dos destinos No bien bebas conmigo el sorbo amargo No bien bebas conmigo el sorbo amargo